La idea es hoy recoger distintos puntos de la provincia para tratar de encontrar 25 talentos misioneros. De esos 25 talentos misioneros, para principios de enero o fin de diciembre, van a ir al Club Crucero del Norte, donde van a hacer una mini pretemporada con el cuerpo técnico que va a ser del Federal A para el próximo torneo. Y de esos 25 chicos, o talentos misioneros, como lo llamamos nosotros, la idea es seleccionar 8 y a esos 8 hacer un contrato profesional para el próximo Federal A, que empezaría hipotéticamente en febrero del año que viene. ¿Chicos de qué edades o de qué categorías están hoy? Sí, chicos de entre 18 y 22 años, porque ya son chicos que tienen la posibilidad por ahí de firmar un contrato profesional, entonces sí o sí tienen que ser mayores de 17 años. Así que por eso hoy estamos acá, hoy estamos en Capiodí, bueno, y después vamos a ir, más tarde vamos a ir a Ruiz de Montoya, a Garuapé y Puerto Rico. Podemos observar muchos asistentes hoy con todas las ilusiones además. Sí, sí, obviamente que sí, esa es la idea del proyecto, ¿no? Este proyecto por ahí surgió en conjunto, como te dije, con la subsecretaría y la idea es nosotros como club y ellos como parte del Estado tratar de darle esa oportunidad o esa chance a nuestros chicos, a los chicos misioneros que sabemos que tienen condiciones y por qué no el día de mañana puedan formar parte de un plantel profesional, de un equipo de fútbol que va a ser el único que va a representar el año que viene a la provincia en un torneo nacional organizado por AFA y obviamente ese chico tenga la oportunidad de por qué no algún día llegar al fútbol grande de la Argentina, ¿no? Un año muy complicado para el fútbol en general, para los jugadores, para los hinchas, para los entrenadores, ¿cómo vivió el Club Crucero del Norte este año? Sí, sí, la verdad que es un año complicado, un año muy atípico porque nosotros desde el 15 de marzo de este año que se paró el torneo y bueno, todavía no se ha reiniciado y nosotros como club desde que se inició todo esto, el 15 de marzo, el club ha puesto a disposición la parte de cabañas y alojamientos que tiene dentro del predio del club, le ha cedido al Ministerio de Salud de la provincia justamente para que los misioneros o la gente que entra a la provincia y tiene que hacer algún tipo de cuarentena o algo puedan hacerlo en el club y eso está comprometido hasta diciembre para que queden a disposición, digamos, del Ministerio de Salud, así que el club va a permanecer cerrado hasta diciembre y bueno, la idea es en enero abrir las puertas del club, abrir la pileta, la parte de alojamiento y obviamente empezar los entrenamientos siempre y cuando también se tenga la aprobación del Ministerio de Salud, el Ministerio de Deportes y bueno, y de la provincia.